Tú no tienes 17 ni quieres tener 17 y estás cansada de ver modelos vendiéndote cremas que no necesitan. En el Instituto Pons sabemos lo que tú necesitas. La nueva Tensifirm con prorretinola. Combate las arrugas y recupera la firmeza de la piel. Nueva Tensifirm del Instituto Pons. Nuestra ciencia es tu belleza.